La primera reforma de la Constitución Argentina se va a dar en el año 1860 debido a la incorporación de Buenos Aires a la Confederación Argentina y por ende al Estado Nacional Argentina. Buenos Aires no había podido participar en la redacción de la Constitución en el 53, por lo que se le da la oportunidad a la provincia de plantearse estas propuestas y reformas. Y así se llama un nuevo Congreso Constituyente, el cual se va a dedicar a debatir y aportar las propuestas planteadas por la provincia, las cuales básicamente estuvieron destinadas a defender sus propios intereses y autonomía provincial. Las principales reformas fueron estas, suprimación de Buenos Aires como capital de la Confederación, modificación del régimen de intervenciones federales, más que nada para evitar que utilice a Bolivia en el país de Buenos Aires y el que volvía a ser presidente, se suprime el requisito que obligaba a las provincias a hacer realizar sus constituciones provinciales por el Congreso de la Nación previo a su promulgación, se prohíbe que los jueces federales fueran al mismo tiempo magistrados provinciales, se establece una residencia mínima de diputados y senadores en la provincia que representarán y se suprime la Corte Suprema de Justicia de la Constitución. Y así se conforma el pacto argentino con todas las provincias unidas y una constitución nacional. Y va loco, que la historia no termina con pacto en como 150 años.